Ciudad de México, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, refrendó el apartidismo de la Policía Federal, paréntesis que abre PF, paréntesis que cierra en la ceremonia de conmemoración del 90 aniversario de la Corporación. También puedes leer, reto en seguridad, solo en unidad, Peña Nieto ante el presidente Enrique Peña Nieto, y a días de la celebración de las elecciones presidenciales, el funcionario afirmó que la PF es una institución democrática al servicio de los mexicanos, que actúa sin filias ni fobias políticas. Foto Agencia Reforma también puedes leer, Miguel Márquez dirigirá al PAN, en un clima de paz y libertades, en esta reciente jornada electoral México reafirmó su convicción democrática, por ello, la Policía Federal, defensora de los derechos y las libertades de los ciudadanos, es y seguirá siendo la fuerza policial civil más importante de nuestro país, subrayó Sales. Pilar del Estado democrático, una policía sin filias ni fobias políticas, una institución que no mira por colores o partidos, una institución al servicio de todos los mexicanos. En el centro de mando de la PF, en Iztapalapa, aseveró que es una corporación sólida, conformada por hombres y mujeres comprometidos con el país, que trabaja por los ciudadanos y la seguridad de las familias. Al tiempo que se perfila la desaparición de la CNS por el cambio de gobierno, para reactivar la SSP federal, Sales sostuvo que durante el sexenio actual se impulsó una corporación federal más eficaz, mejor preparada y más cercana a la gente. Foto Agencia Reforma, convencidos de que así generamos círculos virtuosos de confianza y legitimidad de nuestras acciones. Hoy, sin lugar a dudas, podemos afirmar que los mexicanos tenemos una policía federal más calificada, mayormente reconocida y con mayores capacidades, agregó. En esta nota, México Seguridad Policía Federal Renato Sales.